Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo descargar Fortnite en su iPhone o bueno, también sea para dispositivos Android como tal este sería el primer paso que vendría a hacer acá enseñándoles la aplicación, como se ve completamente normal esperamos a que se termine de cargar la partida en solitario como les había mostrado y como pueden ver, funciona completamente y bueno, la aplicación tendrá ya desbloqueada la skin que yo les había comentado en la publicación, en el título de la minutura y bueno, el primer paso para obtener esta skin y esta aplicación es ir para lo que viene siendo batería tenemos que ir a la opción de batería tenemos que tener desactivado la opción de ahorro de energía como pueden ver, tenemos que ir a generar tenemos que ir a descargar en segundo plano y tenerlo activado en Wi-Fi y datos celulares el tercer paso es ir para una página como pueden ver acá appzone.cc y bueno, esperamos a que cargue ya una vez la página tenemos que buscar donde dice Fortnite como pueden ver aquí tenemos que darle en esta opción que vemos a continuación y bueno, esperemos a que se termine de cargar y como pueden ver, realmente les recomiendo completamente esta página tiene varias aplicaciones realmente les las recomiendo todas tienen que descargarlas después de probar con esta aplicación y bueno, esperamos a que termine de cargar aquí ya falta cada vez menos y bueno, ya faltando un poco lo siento por tenerlos esperando tendría que aparecer este mensaje a continuación ya les enseño listo, ya terminado esto aparecería este mensaje a continuación como pueden ver acá saldría información importante tenemos que antes de tener la aplicación apoyar los desarrolladores ok no hay ningún problema con eso esperamos a que se termine de cargar tenemos que descargar esta aplicación por lo menos por 10 o 15 segundos ok tenemos que darle acá en continuar lo que nos dice es que básicamente no tenemos que tener ninguna VPN activa en segundo plano y que tenemos que seguir las instrucciones completamente tenemos que, bueno esperamos acá tenemos que hacer tiempo tenemos que estar en esta aplicación por los 15 o 10 segundos no se preocupen no tenemos que llegar al nivel 10 ni nada de eso por el estilo y bueno, esperamos acá tenemos que hacer un tiempo acá tenemos que darle en, bueno, acá como pueden ver aquí ya una vez pasado el tiempo tenemos que lo que viene siendo regresarnos a Safari como pueden ver aquí ya terminó el tiempo regresamos a lo que viene siendo Safari a la página principal tenemos que regresarnos acá y repetir el proceso con esta siguiente aplicación le damos acá en la aplicación siguiente repetimos el exacto mismo proceso que hicimos con esta aplicación tenemos que ponerla acá a continuar tenemos que darle acá a aplicar la Play Store descuiden chicos esta aplicación es paga pero no tiene que pagar nada tenemos que estar aquí por lo menos por alrededor de 10 o 15 segundos tenemos que hacer algún tiempo acá también tenemos que bueno no se preocupen no hay que iniciar sesión ni nada porque esta aplicación ya sería pago ya una vez transcurrido el tiempo regresamos a la aplicación acá a Safari y damos acá a siguiente aplicación ok ya eso sería todo la descarga así ya sería a continuación bueno chau chicos chau chicos